Bienvenidos, señoras y señores. Hoy iniciamos con la capacitación número 2 del Plan de Gestión Ambiental Institucional, el cual toca el tema del recurso hídrico helediano, su importancia y protección. Es importante definir qué es el recurso hídrico. Según la UNESCO, son recursos de agua disponibles o potencialmente disponibles en cantidad y calidad suficientes en un lugar y en un periodo de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable. ¿Cuáles son los tipos de recursos hídrico existentes? Los cuerpos de aguas superficiales, ríos, quebradas y lagos. Las aguas subterráneas o acuíferos. Los glaciares. Entonces nos surge la pregunta, ¿qué es un acuífero? Las aguas poluviales que se filtran en el suelo permiten recargar el agua de las rocas porosas de los acuíferos. Entonces los acuíferos serían los reservorios de agua subterránea. De acuerdo a la información dada anteriormente, tenemos que el recurso hídrico es abundante en la zona norte de Heredia, ya que si observamos un mapa, podemos darnos cuenta que en esta existen dos acuíferos, el acuífero Barba y el acuífero Colima. También existe una gran diversidad de ríos y quebradas. Si observamos este mapa, podemos ver la cantidad de ríos y quebradas que existen en la zona norte de Heredia, que evidencia la riqueza del recurso hídrico. Un ejemplo de la riqueza hídrica herediana lo tenemos en la distribución geográfica del acuífero Barba. Si observamos este mapa, podemos ver que este acuífero se extiende por una gran cantidad de cantones heredianos, entre ellos San Rafael, San Pablo, San Isidro, Heredia, Barba, Santa Bárbara y Flores. ¿Cuáles son los tipos de captación del recurso hídrico? Las tomas superficiales en ríos o quebradas, como esta que vemos en la fotografía, y los pozos que extraen las aguas de los acuíferos, como este otro ejemplo que tenemos aquí. También es importante señalar que en Heredia, la empresa de servicios públicos, extrae el agua de estas captaciones para abastecer comercios, industrias, instituciones y hogares. ¿Por qué es importante conservar el recurso hídrico herediano? La zona norte de Heredia es un territorio privilegiado, con varios acuíferos, Barba y Colima. Además de una gran cantidad de ríos y quedradas. Tal es así que este recurso hídrico se utiliza para abastecer también otros sectores del gran área metropolitana. Pero actualmente este recurso hídrico está amenazado por una serie de actividades humanas. En este mapa vemos un resumen de todas estas amenazas que tiene el recurso hídrico. Hacia la parte azul del mapa vemos las zonas de mayor recarga acuífera. Y en el otro extremo del mapa vemos en colores rosado y amarillo las zonas de vulnerabilidad media y alta a la contaminación de acuíferos. Si comparamos algunos mapas, llegamos a la conclusión que las zonas de mayor vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se encuentran en las zonas de mayor recarga acuífera. ¿Qué afecta actualmente al recurso hídrico herediano? La contaminación con La inadecuada exposición de residuos sólidos en cuerpos de aguas superficiales El uso de plaguicidas en actividades agrícolas en zonas de recarga acuífera Los derrames no controlados de hidrocarburos u otras sustancias químicas También es importante tomar en cuenta otros aspectos que generan contaminación hacia el recurso hídrico herediano Como por ejemplo, la presión del crecimiento urbano sin planificación de las ciudades Los vertidos de aguas residuales a ríos y quebradas sin tratamiento La deforestación de áreas boscosas por la expansión de las fronteras agrícolas Y los efectos del cambio climático En esta figura tenemos un ejemplo de cómo tenemos usos de la tierra urbanos, industriales y agrícolas Sobre los acuíferos colima y barba Y cómo estos usos de la tierra le generan contaminación a los mismos Entonces nos surge una gran pregunta ¿Qué podemos hacer como individuos para conservar el recurso hídrico en heredia? Evitar la contaminación Con sencillas acciones como No disponer residuos sólidos en ríos ni quebradas Evitar derrames cerca de cuerpos de agua o caños de combustibles, aceites u otras sustancias químicas Utilizar productos de limpieza biodegradables y sustituto de cloro Tratar adecuadamente las aguas residuales de viviendas, comercios, instituciones e industrias Evitar el desperdicio Con estas sencillas acciones Cerrar las llaves de los lavamanos mientras nos enjabonamos las manos o nos cepillamos los dientes Cerrar bien las llaves de los baños, pilas y lavamanos al terminar de usarlos Verificar la presencia de fugas en cañerías internas de la institución o de nuestra casa Utilizar mecanismos de ahorro de agua potable en grifos o servicios sanitarios En caso de observar dentro de los edificios municipales una fuga en un grifo, tubería, pila o baño Reportarla inmediatamente al jefe o encargado de mantenimiento Participar en las iniciativas de la Municipalidad de Heredia para la conservación del recurso hídrico Tales como Campañas de reforestación o limpieza de ríos que organiza la Municipalidad, grupos comunales o la empresa privada del cantón Denunciar ante las autoridades a las empresas, comercios, urbanizaciones o condominios que estén virtiendo aguas residuales sin tratamiento Involucrarme en los proyectos de gestión de residuos que organiza el Municipio Este tema también es importante tomar en cuenta otras iniciativas que como funcionario municipal puedo aportar a la gestión del recurso hídrico Tales como La formulación y aplicación de instrumentos de planificación territorial La implementación de la política de cambio climático del municipio Y participando en las capacitaciones del Plan de Gestión Ambiental Institucional que se realizarán a lo largo de todo el año 2021 Este material ha sido preparado por La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Heredia Y el Plan de Gestión Ambiental Institucional Muchas gracias por su atención Sales como